Sangre di Giuda es un vino tinto dulce frisante italiano. El nombre Sangre di Giuda traduce Sangre de Judas y su nombre se debe a una leyenda. Cuentan que Judas se había arrepentido de haber traicionado a Jesús y Jesús en señal de perdón decide resucitarlo en Oltepo, un pueblito de Italia. Allí los campesinos querían matarlo, pero él se salvó por un milagro que les hizo a los campesinos y fue restaurar los viñedos luego de una peste. En agradecimiento, este vino tiene su nombre, Sangre de Judas. Este vino se produce en una zona llamada Oltrepo Pavese. Oltrepo queda en la provincia de Pavia y Pavia queda en la región de Lombardía, al noroccidente de Italia. En Oltrepo su cultura se basa en la producción de vino, en la siembra de arroz y en la gastronomía rural italiana como el risotto. Allí parece que vivieran como en la época medieval debido a que conservan muchos castillos, fortalezas y pueblos amurallados. Entonces pareciera como que vivieran en esta época medieval. Este vino está elaborado con cuatro uvas propias de la región y por esto cuenta con denominación de origen. Es decir, que este vino sólo se puede elaborar en esta región, Oltrepo Pavese. Suele tomarse con el postre debido a que se expresa mucho mejor cuando se disfruta con postres de frutos rojos o queda perfecto como sangría. En la descripción te dejo la nota de cata de este vino y cuéntame si ya conocías algún vino italiano y si te gustó este video, coméntame y dame like.